Recibí la decisión de la Junta Directiva de la Caja de paralizar la construcción de nuevos hospitales, clínicas y bais y de suspender el equipamiento en diferentes centros de salud del país. Esta decisión implica la suspensión de 53 obras, 26 de las cuales están fuera de la gran área metropolitana, o sea, en las zonas rurales, donde se presentan las principales limitaciones en los servicios de salud. Estoy seguro de que ninguno de los proyectos que se suspenderán están sobrando. Ni el Hospital de Limón, ni el de Cartago, ni el de Golfito, ni ninguno de los ebais o clínicas para atender poblaciones que llevan años de años esperando mejores servicios. Hasta el momento la información sobre este tema no es lo suficientemente clara e incluso sentimos que es hasta contradictoria. En particular, las explicaciones de la presidenta de la Caja no me satisfacen. Como presidente de la Comisión Legislativa de Infraestructura, he presentado una moción para que los responsables de estas inversiones nos den explicaciones. Como diputado, es necesario entender y explicar a la ciudadanía la verdad real detrás de una decisión tan fuerte, que viene a cortar de golpe la esperanza de contar con servicios de salud eficientes y en muchas comunidades de Costa Rica muy necesarios.